Control de firmas, como es obligado, y otra vez los 100 corredores que iniciaron la Vuelta en Almusafes se presentan puntuales a la cita. El Ayuntamiento de San Carlos entregó al director de la Vuelta, don Enrique Franco, una placa conmemorativa del acontecimiento y la peña ciclista rapitense a los corredores La Guía e Iglesias, como catalanes, sendos trofeos. Este es el momento de la entrega de la placa al señor Franco. Y antes de la salida hemos preguntado a algunos de los más significados ciclistas cuál era su opinión sobre el posible ganador de la Vuelta. Pienso que el gran favorito es Inol y pienso que va a ganar él, ojalá no se equivocaríamos el pronóstico y ganar algún español. Los pronósticos se apuntan a Bernardo Inol, pero todavía queda mucha carrera y mucho por ver. Yo pienso Inol, el più forte. Ya lo han oído ustedes, los dos franceses deciden que todavía es muy pronto para decidirse sobre quién va a ser el ganador de la Vuelta 1983, mientras que Saroni opina que el más fuerte es Inol. Y se va a dar la salida oficial ya a esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, a recorrer entre San Carlos de la Rápita y San Quirche del Vallés, con 192 kilómetros de buena carretera y una tachuela en el camino, el alto del ordal de tercera categoría situado a tres kilómetros de la meta. Primer intento de escapada de un corredor del Reynolds, Ángel Arroyo, que, ya lo ha dicho públicamente, quiere sacarse la espina del pasado año. Es rápidamente reducido y reintegrado al pelotón. Una vez cazado, se va a rodar compactamente casi hasta el final. El fuerte viento de cara, el sol y el calor y la perspectiva de los Pirineos invitan al descanso y, como van a ver enseguida, a las bromas. Ángel Camarillo y su compañero de equipo, Jesús Rodríguez Magro, son los protagonistas. En el kilómetro 72 está el sprint especial de Cambrils. El retraso es de 15 minutos sobre el horario previsto. Ahí está Inol rodando muy tranquilo, bien arropado por su equipo, que se está apuntando prácticamente todos los tantos importantes de esta vuelta. Primer premio por equipos, primer clasificado en la general y, esta tarde, el ganador de la etapa. Cuatro hombres se adelantan, pero, a pesar del esfuerzo de Angoitia, ahí le tienen ahora en cabeza, volverá a pasar primero de Nick, seguido del corredor del hueso. Camino de Tarragona, vuelve el sesteo al pelotón. Mañana es el primero de unos días muy importantes y Castellar de Nutsch parece estar en la mente de todos. En la milenaria Tarraco, la presencia de espectadores es impresionante. El Mediterráneo, al fondo, es el último contacto de la vuelta con el mar durante el resto de las etapas. Muy cerca está ya el avituallamiento. Altafulla se encuentra a 102 kilómetros de carrera y faltan 90 para el final de la jornada. Este es uno de los momentos más esperados por los corredores. A la salida del avituallamiento cae Bartolotto del Tongo. Es su segunda caída, la segunda caída del italiano en la vuelta y esperemos que sea la última. Recuerden que la primera fue en el pueblecito de Alfark, en la primera de las etapas de la Vuelta Ciclista a España. Ahí está, Bortolotto afortunadamente sin consecuencias. En el kilómetro 111, la imponente belleza del Arco de Bará. Pasan los ciclistas y las miradas de todos se posan sobre la piedra. Ejemplo de fortaleza y de historia. Y nos vamos ya hacia la meta volante del Vendrell. Faltan 72 kilómetros para la meta de San Quirche y aún no hay movimiento en el pelotón si exceptuamos las aceleraciones que se producen cuando los ciclistas ven a lo lejos alguna pancarta. El Teca Gusens, el hombre del que se espera que al menos gane alguna etapa por parte del Teca, vence en el sprint a Van Baelen y a Maini. A la salida del Vendrell un grupo de seis hombres trata de escapar. Está entre ellos el Renault-Zigón, pero el corredor que después ganaría la etapa. También se encuentra el líder, Martens, etcétera, etcétera. Pero pronto retornan al seno del pelotón. Vamos hacia Villafranca del Penedés donde está situada la segunda meta volante del día. Se sigue rodando con absoluta tranquilidad justo hasta las proximidades de la pancarta que anuncia la proximidad del premio. y la cinta va a ser pisada en primer lugar por el tubular de Gorsens pero también puntúa Van Baelen que hace tercero detrás de Martinelli y lo que le permite seguir conservando el jersey gris de las metas volantes. Por aquí se ha acumulado el retraso. Son ya 25 minutos la diferencia con las previsiones. Y enseguida el puerto del Ordal de tercera categoría. Muy fácil pero con el suficiente desnivel para que la guía imponga su ritmo. El de Tarrasa está muy animado y deseando que llegue la alta montaña. Y han visto el sprint. La guía muy fuerte supera aún no menos fuerte Yáñez y a su seguidor Aliberti. El descenso reagrupa a todo el mundo. Comienza a pedalearse deprisa. Estalla muy cerca la meta de San Kirche y cada uno sobre todo los sprinters parece pensar en la posibilidad de inscribir su nombre en la vuelta. Faltan tan solo 10 kilómetros para la llegada y se suceden los intentos de escapada. Juárez, Velda, Alvelda, Dicen y finalmente Angoitia y López-Herrón. Ahí están mientras que por la parte izquierda pasa el resto del pelotón Angoitia y López-Herrón se van solos hacia el último sprint especial situado en Rubí. Angoitia hace un último esfuerzo y se anota esta victoria parcial. Se rueda muy fuerte en algunos momentos a más de 75 kilómetros hora. Fiñón se va tres kilómetros antes de la meta tras él Antonio Coll y Marino Lejarreta. El primero en establecer contacto con el francés será el Teca. Inmediatamente detrás Marino Lejarreta que finalmente se coloca en cabeza. El español del Alfa Lume con ilusión y fuerza intentó varias veces irse solo pero al no existir relevos en la cabeza permitió que Fiñón y Antonio Coll llegasen con mayores fuerzas a la meta. Vamos a asistir al momento del sprint justo en el instante en que Fiñón y Coll superan a Marino Lejarreta. Ahí está vean todavía al corredor español en cabeza ahora es superado por Fiñón tras él Antonio Coll trata Antonio Coll de pasar a Fiñón pero está muy fuerte el francés ha reservado todas sus fuerzas y se anota la etapa invirtió un tiempo de 5 horas 17 minutos 2 segundos aquí está la repetición y el momento en que Fiñón atraviesa la meta aquí está Marino Lejarreta ganador de la Vuelta a España el año pasado y a punto de ganar por primera vez una etapa en esta Vuelta 83 saltó del pelotón a unos 15 kilómetros tiró el solo no hubo relevo ni de Fiñón ni de Antonio Coll y al final Fiñón le ganó sobre la misma raya casi bueno me han ganado bastante fácil porque venía solamente tirando y sobre todo los últimos 3 kilómetros pegaba mucho el viento de cara y era subiendo entonces se ha acusado mucho a la escapada Marino parece que hay un poco de como de descontento yo diría que de decepción no he pensado sacar un poco más de tiempo lo que pasa que el viento no me ha ayudado al final era muy fuerte de cara y ha acusado un poco he perdido un poco de tiempo al final y el cansancio quizás de ese esfuerzo para mañana bueno creo que he estado toda la noche para recuperar además soy una persona que recupero bastante bien y el juicio de la etapa de hoy lo va a dar otro ex ciclista primero fue el Tarangu quien emitió su juicio sobre una de las etapas de esta Vuelta a España y ahora otro hombre también muy importante dentro del ciclismo español hasta hace un par de años Miguel Marilasa una etapa cómoda y tranquila pues sí efectivamente ha sido tranquila yo creía que les iba a incordiar un poco más el viento pero la gente parece ser que no quiere mucha batalla y están pensando si quieres más en etapas que las que tienen que en las que ha corrido hoy porque ha habido momentos que se podía declarar batalla pero no ha sido así ha habido unas pequeñas escaramuzas pero el terreno no era demasiado provicio para armar una batalla entonces los jefes de fila pues parece que quieren decidir en otro momento más clave ¿te atreverías a emitir un juicio de valor sobre las posibilidades de los equipos los españoles y los extranjeros en la Vuelta? bueno está en mente de todos y no le he visto desde luego durante la carrera siempre pendiente de todos los hombres y luego de los españoles pues creo que los hombres más capacitados para cara a la general son Alberto Fernández yo me atrevería a decir el mismo Arroyo porque tiene una espina clavada y he estado volando con él y se está poniendo muy bien y pienso que es un hombre que hay que tener en cuenta y sin lugar a dudas desde luego hoy ha demostrado que es uno que está en óptimas condiciones Marino Lejarreta sigue siendo emotiva y alegre la ceremonia de la entrega de trofeos ahí vieron en el podio a Loren Fiñón el ganador de la etapa y Juan Fernández el español más regular bueno el corredor de la Vuelta Ciclista de España más regular jersey azul el primero en la general el francés Dominique Guéñe por el momento esa copa le pertenece ya veremos al final y vamos ahora con las clasificaciones en la etapa el primero como hemos dicho ha sido Loren Fiñón segundo Antonio Coll en el mismo tiempo Marino Lejarreta entró a tres segundos Giuseppe Petito seguidamente y a continuación de John Kere abriendo paso al pelotón en metas volantes continúa en cabeza Van Waelen del Bulldor con 18 puntos seguido de Martinelli con 7 y Gorsens con 6 en la montaña es primero José Luis Laguía del Reynolds 18 puntos segundo a Liberti del Alphalum 13 puntos y tercero Yáñez del Teca con 13 puntos La clasificación general sigue encabezándola Dominic Gein del Renault 22 horas 28 minutos 13 segundos a continuación Kuiper a 1 segundo y Nol a 6 segundos Juan Fernández a 9 segundos Petito a 17 segundos etcétera la categoría situada a 1600 a 1600